Nuestro principal poder, nuestro mejor activo y sobre todo nuestra mayor fuerza como sociedad y país, nuestro talento. En definitiva, hablo de cada persona que forma España y que cada día se levanta con las ganas absolutas de dar lo mejor de sí mismo. Yo creo que hace falta que la gente en este país que tiene talento sepamos cuidarla y admirarla. La clave de la situación en la que se encuentra Madrid es el factor humano y por tanto es el talento. Seguimos teniendo muchos retos como país y no hay que obviarlos, pero es evidente que partimos de un proceso de mejora evidente. Estar satisfechos de haber acertado en lo diagnóstico, acertado en la hoja de ruta, pero sobre todo acertando en poner y elevar el nivel de ambición para nuestro país. España en la nueva transición digital y verde, en el nuevo paradigma en el que nos vamos a mover, tiene la posibilidad de ser uno de los grandes actores globales realmente. En un momento de tránsito estamos cambiando muy rápidamente. Al mismo tiempo creo que la oportunidad que tenemos por delante es enorme, es mucha, es decir, pues aquí se innova por encima de la media europea. Donde uno toque siempre hay una empresa española. Y es que de verdad de corazón creo que hace falta, como he dicho antes, menos gente preocupada por España y mucha más gente ocupándose de España. Muchísimas gracias a todos y nos vemos el año que viene. Gracias. 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 Gracias.